La generación de hoy no es la misma de antes. Pensamos que los chicos siguen pensando como pensábamos nosotros, y no es así. Es importante que ellos conozcan las maneras de cómo protegerse, su privacidad, que los padres se involucren también en esos conocimientos. Vigilémoslos en el sentido de que ellos lo que están observando en la pantalla, porque no sabemos. Vigilémoslos en el sentido de que ellos lo que están observando en la pantalla.